Me da miedo Despertar y encontrarme Con el diablo en la cama Me da miedo Despertar y encontrarme Hablando solo en voz alta Yo no quiero Despertar y descubrir Que pasaron los años Yo no quiero Despertar y descubrir Que todo fue en vano Todo fue en vano No tengo para Me da miedo Los ruidos que oigo Cuando es tarde y de noche Yo no quiero Acostarme a dormir Cuando no hay nadie en casa Me da miedo Salir a la calle Sin tenerte A mi lado Yo no quiero Despertar y descubrir Que todo fue un sueño Solo fue un sueño Ya no tengo palabras Para decir lo que siento por ti Y no hay nada que yo pueda hacer o decir Que arranca el dolor que hay en ti Que arranca el dolor que hay en mí Porque no tengo palabras Porque no tengo palabras Poco a poco Poco a poco la lluvia devuelve a la vida Mis ojos Y me digo tal vez Con el tiempo Mejor en las cosas Poco a poco El sol de la tarde Calienta mi pecho Y me digo Y me digo tal vez Todo esto sirva de algo Sirva de algo Aunque no tenga palabras Para decir lo que siento por ti Y con todo lo que pueda hacer y lograr Arrancar el dolor que hay en ti Y arrancar el dolor que hay en mí Aunque no tenga palabras Y arrancar el dolor que hay en ti Y arrancar el dolor que hay en ti Y arrancar el dolor que hay en ti Gracias por ver el video.